El Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Habiendo muchos en la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribirtelas por orden, oh muy buen teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, y se volvió a su casa. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre, como le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón diciendo, ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, que nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar. Que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos. Dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Capítulo 2 Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Sirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, Pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a priesa y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, «Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos». Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, «Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel». Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones». Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Acer, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda de hasta ochenta y cuatro años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase, y se hinchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor». Entonces él les dice, «¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 3 Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias Tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, «Vos del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajarase todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios». Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, «Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham». Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban diciendo, «Pues, ¿qué haremos?». Y respondiendo les dijo, «El que tiene dos túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?». Y él les dijo, «No exijáis más de lo que os está ordenado». Y le preguntaron también los soldados, diciendo, «¿Y nosotros qué haremos?». Y les dice, «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas». Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, «Yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará». Y amonestando otras muchas cosas, también anunciaba al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Levi, que fue de Melchi, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Reza, que fue de Sorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melchi, que fue de Abdi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de Er, que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreim, que fue de Matat, que fue de Levi, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Gesé, que fue de Obed, que fue de Boaz, que fue de Salmón, que fue de Naazón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, Que fue de Abraham. Que fue de Zed, que fue de Adán, que fue de Dios. Capítulo 4 Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, que no con pan sólo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, A tu Señor Dios adorarás, y a Él sólo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden. Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, No tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue le dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos». Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, «¿No es este el hijo de José?». Y les dijo, «Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y dijo, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Zarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Mas ninguno de ellos fue limpio, sino Nahamán el Ciro». Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbra del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Y los enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «Déjanos. ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le increpó diciendo, «Enmudece, y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo, «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen?» Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre le dejó. Y ella levantándose luego le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas riñéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo, que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5 Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón, Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo, y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, Quiero. Se limpió. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés para testimonio a ellos. En pero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y lloraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dice, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo, ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor diciendo, Hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, Sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo, ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola. Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, El añejo es mejor. Capítulo 6 Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído, que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a solos los sacerdotes? Y les decía, El hijo del hombre es señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dice, Os preguntaré una cosa, ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dice al hombre, Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Celador, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud, y sanaba a todos. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís, digo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni a un ensayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicierais bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midieréis, os será vuelto a medir. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro. Mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. En la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7 Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogaronle con diligencia diciendo, ¿Por qué es digno de concederle esto? Que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Y Jesús fue con ellos. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, Que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y envió a Jesús diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas, qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. ¿Mas, qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mas el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros, y dicen, Os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Por qué vino Juan el Bautista, que ni aún comía pan, ni bebía vino, y decís, Demonio tiene? Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, Di maestro. Un acreedor tenía dos deodores. El uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, Los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8 Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, y Juana, mujer de Chusa, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola, Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque tenía humedad, y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas cosas clamaba, El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Qué era esta parábola? Y él dijo, A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron. Mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha, la cubre con vasija, o la pone debajo de la cama. Mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida, que no haya de ser entendida, y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo, Pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo, ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban diciendo los unos a los otros, ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Ruegote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor, le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús recibióle la gente porque todos le esperaban. Y aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de doce años y ella se estaba muriendo. Y yendo le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, Tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo, Jesús le respondió, No temas, cree solamente y será salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo, No lloréis, no es muerta sino que duerme. Y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Capítulo 9 Y juntando a sus doce discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y les dice, No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos vestidos cada uno. Y en cualquiera casa en que entráreis, quedad allí y de allí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo de Golié, ¿quién pues era este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Bethsaida. Y como lo entendieron las gentes le siguieron, y él las recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los doce le dijeron, despide a las gentes para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor procedan a alojarse y hay enviandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en ranchos de cincuenta en cincuenta. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, doce cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿Quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Simón Pedro dijo, El Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo, o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniera en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño. Y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedemos aquí, y hagamos tres pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, ruego te que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace echar espuma y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice, Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó, mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen. Y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsole junto a sí y les dice, Cualquiera que recibiera este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió, porque el que fuera el menor entre todos vosotros, este será el grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré dondequiera que fueres. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú, ve y anuncie el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10 Y después de estas cosas, designó el Señor a un otro setenta, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entráreis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrares y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrares y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ah, que sentados en Cilicio y Ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y a sí mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó dos denarios y diólos al huésped y le dijo, Cuídamele y todo lo que demás gastares yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que osó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo once Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando orareis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Dijoles también, ¿Quién de vosotros tendrá un amigo? E irá a él a medianoche y le dirá, Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo qué ponerle delante. Y el de dentro respondiendo dijere, No me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que, aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, Pedir y se os dará, Buscad y hallaréis, Llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros si su hijo le pidiere pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Y estaba él lanzando un demonio el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, En Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Beelzebub hecho yo fuera los demonios. Pues si yo hecho fuera los demonios en Beelzebub, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía levantando la voz le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes a él comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, más señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el hijo del hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira, pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillose de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, Ahora vosotros, los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y aquí todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Capítulo doce En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quien temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la ajena. Así os digo, a este temed. ¿No se venden cinco pajarillos por dos blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y cuando os trajeran a las sinagogas y a los magistrados y potestades no estéis solicitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré, porque no tengo dónde juntar mis frutos? Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos, Por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo qué vestiréis. La vida más es que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen sillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues también, estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir y comenzare a herir a los siervos y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra y que quiero si ya está encendido. Pero, de bautismo me es necesario ser bautizado y como me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, mas disensión, porque estarán de aquí adelante cinco en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente luego decís, agua viene y es así. Y cuando sopla el austro decís, habrá calor y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra y cómo no reconocéis este tiempo. ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maraverí. Capítulo trece Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Y dijo esta parábola, Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, He aquí tres años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad dieciocho años y andaba agobiada que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, Seis días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado dieciocho años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza que, tomándolo un hombre, lo metió en su huerto, y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzareis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, digoos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí son postreros los que eran los primeros y son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana y al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí os es dejada vuestra casa desierta y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Arrojan Quien tiene oídos para oír, oiga. Capítulo quince Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si perdiere una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles, dadme el para bien porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas si perdiere una dragma no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado junta a las amigas y las vecinas diciendo, dadme el para bien porque he hallado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de la hacienda que me pertenece y les repartió la hacienda y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó le a faltar y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos y deseaba hinchar su vientre de las algarrobas que comían los puercos mas nadie se las daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y como aún estuviese lejos violó su padre y fue movido a misericordia y corrió y echose sobre su cuello y besole y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo mas el padre dijo a sus siervos sacad el principal vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido había se perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo el mayor estaba en el campo el cual como vino y llegó cerca de casa oyó la sinfonía y las danzas y llamando a uno de los criados preguntóle qué era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiendo traspasado jamás tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos mas cuando vino este tu hijo que ha consumido tu hacienda con rameras has matado para él el becerro grueso él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era menester hacer fiesta y holgarnos porque este tu hermano muerto era y ha revivido habíase perdido y es hallado capítulo 16 y dijo también a sus discípulos había un hombre rico el cual tenía un mayordomo y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes y le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo dentro de sí ¿qué haré que mi señor me quita la mayordomía? cavar no puedo mendigar tengo vergüenza yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su señor dijo al primero ¿cuánto debes a mi señor? y él dijo cien barriles de aceite y le dijo toma tu obligación y siéntate presto y escribe cincuenta después dijo a otro ¿y tú cuánto debes? y él dijo cien coros de trigo y él le dijo toma tu obligación y escribe ochenta y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz y yo os digo hacéos amigos de las riquezas de maldad para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿quién os dará lo que es vuestro? ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o se allegará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos los cuales eran avaros y se burlaban de él y díjoles vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación la ley y los profetas hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él en pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido adultera había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama y díjole a Abraham hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado y además de todo esto una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá y dijo rúegote pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique porque no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos capítulo 17 y a sus discípulos dice imposible es que no vengan escándalos mas hay de aquel por quien vienen mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos mirad por vosotros si pecare contra ti tu hermano repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día se volviere a ti diciendo pésame perdónale y dijeron los apóstoles al señor aumentanos la fe entonces el señor dijo si tuvieseis fe como un grano de mostaza diréis a este psicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá y quien de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta que vuelto del campo le diga luego pasa siéntate a la mesa no le dice antes adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come tú y bebe da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado pienso que no así también vosotros cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado decir siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos y aconteció que yendo él a jerusalén pasaba por medio de samaria y de galilea y entrando en una aldea vinieronle al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros y como él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que yendo ellos fueron limpios entonces uno de ellos como se vio que estaba limpio volvió glorificando a dios a gran voz y derribose sobre el rostro a sus pies dándole gracias y este era samaritano y respondiendo jesús dijo no son diez los que fueron limpios y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y díjole levántate vete tu fe te ha salvado y preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de dios les respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán helo aquí o helo allí porque he aquí el reino de dios entre vosotros está y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán helo aquí o helo allí no vayáis ni sigáis porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo así también será el hijo del hombre en su día más primero es necesario que padezca mucho y ser reprobado de esta generación y como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos hasta el día que entró noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos asimismo también como fue en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día que lot salió de sodoma lo vio del cielo fuego y azufre y destruyó a todos como esto será el día en que el hijo del hombre se manifestará en aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas y el que en el campo asimismo no vuelva atrás acordaos de la mujer de lot cualquiera que procurare salvar su vida la perderá y cualquiera que la perdiere la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dicen donde señor y él les dijo donde estuviera el cuerpo allá se juntarán también las águilas capítulo 18 y propusoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar diciendo había un juez en una ciudad el cual ni temía a dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario pero él no quiso por algún tiempo más después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre todavía porque esta viuda me es molesta le haré justicia porque al fin no venga y me muela y dijo el señor oíd lo que dice el juez injusto y dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche aunque sea longánime acerca de ellos os digo que los defenderá presto empero cuando el hijo del hombre viniere hallará fe en la tierra y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola dos hombres subieron al templo a orar el uno fariseo el otro publicano el fariseo en pie oraba consigo de esta manera dios te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que poseo mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino quería su pecho diciendo dios se propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado y traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reñían mas Jesús llamándolos dijo dejad los niños venir a mí y no los impidáis porque de tales es el reino de Dios de ciertos digo que cualquiera que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él y preguntó le un príncipe diciendo maestro bueno que haré para poseer la vida eterna y Jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo Dios los mandamientos sabes no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y él dijo todas estas cosas he guardado desde mi juventud y Jesús oído esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme entonces él oídas estas cosas se puso muy triste porque era muy rico y viendo Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios y los que lo oían dijeron y quién podrá ser salvo y él les dijo lo que es imposible para con los hombres posible es para Dios entonces Pedro dijo que aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido y él les dijo de ciertos digo que nadie hay que haya dejado casa padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna y Jesús tomando a los dos se les dijo que aquí subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del hijo del hombre porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido y después que le hubieren azotado le matarán mas al tercer día resucitará pero ellos nada de estas cosas entendían y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía y aconteció que acercándose él a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando el cual como oyó la gente que pasaba preguntó qué era aquello y dijeronle que pasaba Jesús Nazareno entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí en los que iban delante le reñían que callase mas él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces parándose mandó traerle así y como él llegó le preguntó diciendo qué quieres que te haga y él dijo señor que vea y Jesús le dijo ve tu fe te ha hecho salvo y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo como lo vio dio a Dios alabanza capítulo 19 y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó y aquí un varón llamado Saqueo el cual era el principal de los publicanos y era rico y procuraba ver a Jesús quien fuese mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí y como vino a aquel lugar Jesús mirando le vio y díjole Saqueo date priesa desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso y viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno lo vuelvo con el cuatro tanto y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver más llamados diez siervos suyos les dio diez minas y díjoles negociad entre tanto que vengo en pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros y aconteció que vuelto él habiendo tomado el reino mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno y vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas y él le dice está bien buen siervo pues que en lo poco has sido fiel tendrás potestad sobre diez ciudades y vino otro diciendo señor tu mina ha hecho cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades y vino otro diciendo señor he aquí tu mina la cual he tenido guardada en un pañizuelo porque tuve miedo de ti que eres hombre recio tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo de tu boca te juzgo sabías que yo era hombre recio que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y darla al que tiene las diez minas y ellos le dijeron señor tiene diez minas pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado más al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y degolladlos delante de mí y dicho esto iba delante subiendo a jerusalén y aconteció que llegando cerca de betfagué y de betania al monte que se llama de las olivas envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente en la cual como entraréis hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre sea sentado jamás desatadlo y traedlo y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis le responderéis así porque el señor lo amenester y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y desatando ellos el pollino sus dueños les dijeron por qué desatáis el pollino y ellos dijeron porque el señor lo amenester y trajeron lo a Jesús y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino pusieron a Jesús encima y yendo él tendían sus capas por el camino y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en lo altísimo entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron maestro reprende a tus discípulos y él respondiendo les dijo os digo que si estos callaren las piedras clamarán y como llegó cerca viendo la ciudad lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él diciéndoles escrito está mi casa casa de oraciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban qué hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole capítulo 20 y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo dinos con qué potestad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta potestad respondiendo entonces Jesús les dijo os preguntaré yo también una palabra respondedme el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres más ellos pensaban dentro de sí diciendo si dijeremos del cielo dirá porque pues no le creísteis y si dijeremos de los hombres todo el pueblo nos apedreará porque están ciertos que Juan era profeta y respondieron que no sabían de dónde entonces Jesús les dijo ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas y comenzó a decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña y arrendó la a labradores y se ausentó por mucho tiempo y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña más los labradores le hirieron y enviaron vacío y volvió a enviar otro siervo más ellos a este también herido y afrentado le enviaron vacío y volvió a enviar al tercer siervo más ellos también a este echaron herido entonces el señor de la viña dijo qué haré enviaré mi hijo amado quizás cuando a este vieren tendrán respeto más los labradores viéndole pensaron entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y echaronle fuera de la viña y le mataron qué pues les hará el señor de la viña vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros y como ellos lo oyeron dijeron Dios nos libre más él mirándolos dice qué pues es lo que está escrito la piedra que condenaron los edificadores esta fue por cabeza de esquina cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado más sobre el que la piedra cayere le desmenuzará y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola más temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente los cuales le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona antes enseñas el camino de Dios con verdad nos es licito dar tributo a César o no mas él entendiendo la astucia de ellos les dijo por qué me tentáis mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción y respondiendo dijeron de César entonces les dijo pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo antes maravillados de su respuesta callaron y llegándose unos de los saduceos los cuales niegan a ver resurrección le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano fueron pues siete hermanos y el primero tomó mujer y murió sin hijos y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos y la tomó el tercero asimismo también todos siete y murieron sin dejar prole y a la postre de todos murió también la mujer en la resurrección pues mujer de cual de ellos será porque los siete la tuvieron por mujer entonces respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento más los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento porque no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección y que los muertos hayan de resucitar aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos más de vivos porque todos viven a Él y respondiéndole unos de los escribas dijeron maestro bien has dicho y no osaron más preguntarle algo y Él les dijo como dicen que el Cristo es hijo de David y el mismo David dice en el libro de los Salmos dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies así que David le llama Señor como pues es su hijo y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas poniendo por pretexto la larga oración estos recibirán mayor condenación capítulo 21 y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí dos blancas y dijo de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos porque todos estos de lo que le sobra echaron para las ofrendas de Dios más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones dijo estas cosas que veis días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida y le preguntaron diciendo maestro cuando será esto y que señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas él entonces dijo mirad no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca por tanto no vayáis en pos de ellos pero cuando oyeréis guerras y sediciones no os espantéis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero más no luego será el fin entonces les dijo se levantará gente contra gente y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias y habrá espantos y grandes señales del cielo más antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre y os será para testimonio poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán más seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más un pelo de vuestra cabeza no perecerá en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas y cuando vieréis a jerusalén cercada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estuvieran en judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra porque las virtudes de los cielos serán conmovidas y entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande y cuando estas cosas comenzaren a hacerse mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca y díjoles una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca así también vosotros cuando vieréis hacerse estas cosas entended que está cerca el reino de Dios de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del hijo del hombre y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estabas en el monte que se llama de las olivas y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo capítulo 22 y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos que se llama la pascua y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían mas tenían miedo del pueblo y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los doce y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la pascua y envió a Pedro y a Juan diciendo id aparejadnos la pascua para que comamos y ellos le dijeron ¿dónde quieres que aparejemos? y él les dijo he aquí cuando entrares en la ciudad os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde entraré y decida al padre de la familia de la casa el maestro te dice ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la pascua con mis discípulos? entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado aparejad allí fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la pascua y como fue hora sentóse a la mesa y con él los apóstoles y les dijo en gran manera he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios y tomando el vaso habiendo dado gracias dijo toma de esto y partirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomando el pan habiendo dado gracias partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí asimismo también el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama con todo eso he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa y a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado en pero hay de aquel hombre por el cual es entregado ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto y hubo entre ellos una contienda quién de ellos parecería ser el mayor entonces él les dijo los reyes de las gentes se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores más vosotros no así antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo y el que es príncipe como el que sirve porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa y yo soy entre vosotros como el que sirve en pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones yo pues os ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel dijo también el señor Simón Simón que aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo mas yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y él le dijo señor pronto estoy voy a ir contigo a una cárcel y a muerte y él dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces y a ellos dijo cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos ¿os faltó algo? y ellos dijeron nada y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene venda su capa y compre espada porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y con los malos fue contado porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene entonces ellos dijeron señor he aquí dos espadas y él les dijo basta y saliendo se fue como solía al monte de las olivas y sus discípulos también le siguieron y como llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa este vaso de mí pero no se haga mi voluntad sino la tuya y le apareció un ángel del cielo confortándole y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos hallólos durmiendo de tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad que no entréis en tentación estando él aún hablando he aquí una turba y al que se llamaba Judas uno de los doce iba delante de ellos y llegóse a Jesús para besarlo entonces Jesús le dijo Judas ¿con beso entregas al hijo del hombre? y viendo los que estaban con él lo que había de ser le dijeron señor ¿heriremos a cuchillo? y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha entonces respondiendo Jesús dijo dejad hasta aquí y tocando su oreja le sanó y Jesús dijo a los que habían venido a él los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos ¿cómo a ladrón habéis salido con espadas y con palos? habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas y prendiéndole trajeronle y metieronle en casa del príncipe de los sacerdotes y Pedro le seguía de lejos y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor se sentó también Pedro entre ellos y como una criada le vio que estaba sentado al fuego fijose en él y dijo y este con él estaba entonces él lo negó diciendo mujer no le conozco y un poco después viéndole otro dijo y tú de ellos eras y Pedro dijo hombre no soy y como una hora pasada otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé qué dices y luego estando él aún hablando el gallo cantó entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del señor como le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera Pedro lloró amargamente y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole y cubriéndole herían su rostro y preguntaban le diciendo profetiza quién es el que te hirió y decían otras muchas cosas injuriándole y cuando fue de día se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio diciendo eres tú el Cristo dínoslo y les dijo si os lo dijere no creeréis y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis más después de ahora el hijo del hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios y dijeron todos luego tú eres hijo de Dios y él les dijo vosotros decís que yo soy entonces ellos dijeron qué más testimonio deseamos porque nosotros lo hemos oído de su boca capítulo veintitrés levantándose entonces toda la multitud de ellos llevaronle a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César diciendo que él es el Cristo el rey entonces Pilato le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y respondiendo él dijo tú lo dices y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes ninguna culpa hayo en este hombre más ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo enseñando por toda Judea comenzando desde Galilea hasta aquí entonces Pilato oyendo de Galilea preguntó si el hombre era Galileo y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes le remitió a Herodes el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días y Herodes viendo a Jesús holgose mucho porque hacía mucho que deseaba verle porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal y le preguntaba con muchas palabras mas él nada le respondió y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa rica y volvió le a enviar a Pilato y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día porque antes eran enemigos entre sí entonces Pilato convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo les dijo me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo y he aquí preguntando yo delante de vosotros no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis y ni a un Herodes porque os remití a él y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho le soltaré pues castigado y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta mas toda la multitud dio voces a una diciendo quita este y suéltanos a Barrabás el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte y hablóles otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale crucifícale y él les dijo la tercera vez pues qué mal ha hecho este ninguna culpa de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte al cual habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos y llevándole tomaron a un Simón sireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres las cuales le lloraban y lamentaban mas Jesús vuelto a ellas les dice hijas de Jerusalén no me lloréis a mí mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendred sobre nosotros y a los collados cubridnos porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que se hará y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos y como vinieron al lugar que se llama de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y partiendo sus vestidos echaron suertes y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos diciendo a otros hizo salvos sálvese así si este es el Mesías el escogido de Dios escarnecían de él también los soldados llegándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros y respondiendo con ellos a la mesa tomando el pan bendijo y partió y dioles entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron más él se desapareció de los ojos de ellos y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora tornáronse a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan y entre tanto que ellos hablaban estas cosas él se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían espíritu mas él les dice ¿por qué estáis turbados si suben pensamientos a vuestros corazones? mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y en diciendo esto les mostró las manos y los pies y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados díjoles ¿tenéis aquí algo de comer? entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel y él tomó y comió delante de ellos y él les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre sobre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando de Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto y sacó los fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo y ellos después de haberle adorado se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén